Con este formato dosificador vas a saber las cantidades exactas de materiales para calcular tu concreto Conocerás de manera inmediata cuánta arena, cuánta grava, cuánta agua vas a necesitar Y así evitar desperdicios de materiales Es muy fácil de usar, ahorita te voy a explicar cómo De hecho es una herramienta fundamental, es una tabla que debes de tener sí o sí en tu día a día Para poder dosificar concretos de la manera correcta Cuando abrimos el formato nos aparece esto, vamos a darle clic Enseguida ya estamos en la página para dosificar concretos Estamos a un paso de conocer cuánto material vamos a necesitar Así es que pon mucha atención De este lado está la columna donde viene el cálculo de los concretos Ya sea por resistencia, por usos y aplicaciones, por volumen de concreto en metro cúbico y por bultos de cemento Aquí viene un botón aparte donde puedes diseñar tu propia mezcla Vamos a ver el primer botón que corresponde a resistencia Echémosle un vistazo Bien, aquí ya nos ubicamos en el dosificador Vamos a ver qué resistencia necesitamos Hay de 100 hasta 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado Vamos a empezar por el de 100 Le ponemos 100 Bajamos esta cortina ¿Qué grava necesitamos? El tamaño de la grava aquí se encuentra en 3 cuartos y 1 y media Vamos a ponerle 3 cuartos Enseguida vamos a los datos de la humedad de la arena Vamos a darle aquí para abajo Tenemos arena seca, semi húmeda y húmeda Yo la voy a poner seca Nos vamos al tipo de agregado De río, de mina, caliza, triturado Yo le voy a poner de río Y el volumen de bote o cubeta Que lo recomendado son 19 litros Voy a poner 18 Calcular Y aquí está Aquí tenemos nuestro proporcionamiento de concreto Para un concreto de resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado Para un bulto de cemento o un saco de cemento Necesitamos 7.5 botes de arena de 18 litros Porque nosotros le dimos 18 litros Si hubiéramos elegido otra cantidad de cubeta Por ejemplo 19-20 nos aparecería aquí De grava necesitamos 8 botes De agua 3 botes Y con esto nos calcula un volumen aproximado de mezcla por saco de .23 metros cúbicos O 234 litros El número de revolturas para un metro cúbico son 4.3 Le damos en salir Ahora vamos al de 250 Si queremos dejar los mismos datos Los dejamos Si los queremos cambiar simplemente Pues en cada celda que corresponda Pues le damos para abajo Y escogemos el material Así lo voy a dejar Vamos a calcular E inmediatamente me calcula El proporcionamiento para una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado Aquí ya puedes ver que para un saco nos dan estos materiales Te lo calcula por litros Y te lo calcula por metro cúbico También te dice el número de revolturas para un metro cúbico Le damos en salir Y pues prácticamente es el mismo procedimiento para las demás resistencias Ahora vamos a regresarnos para ver otros cálculos Vámonos a usos y aplicaciones Aquí en usos y aplicaciones lo primero que nos muestra es la aplicación Le desplegamos para abajo Bases para empedrados y firmes Pisos, castillos y guarniciones Losas, traves, zapatas y muros Columnas y losas especiales Concreto de alta resistencia Pues vamos a ponerle pisos Tamaño de grava 3 cuartos Humedad Seco Tipo de agregado De río Volumen del bote Pues ahora le vamos a poner 19 litros Como dice aquí la cantidad recomendada es de 19 litros Le ponemos calcular E inmediatamente nos arroja los resultados Que para un saco de cemento Un bulto de cemento Nos da estas cantidades de materiales Le damos en salir Como ves es el mismo procedimiento Para calcular la dosificación por aplicación Nos vamos a regresar Para ver otras funciones de esta tabla dosificadora De este formato inteligente de dosificador Vamos a conocer ahora el volumen de concreto por metro cúbico Le damos clic Nos ubicamos ya en esta hoja Para el nuevo cálculo de proporcionamiento Vamos a volumen Cuanto queremos calcular Le pongo un metro cúbico Resistencia Le elegimos 150 Tamaño de grava Como ves se repiten los mismos procedimientos Tipo de agregado Seco Y de río Ya está por default Pues la dejamos de río Bote recomendado 19 Nos vamos aquí hacia arriba Y le ponemos calcular Inmediatamente nos calcula El proporcionamiento por volumen Y aquí para un metro cúbico Necesitamos 5.1 sacos de cemento Arena 27.9 botes Grava 32.9 botes Y hasta te lo da en metros cúbicos Agua 12.7 botes O 241.3 metros cúbicos Le ponemos en salir Y pues así es prácticamente En todo lo que le pongas Puedes ponerle 3 metros cúbicos Te lo calcula Y aquí te da otros resultados De acuerdo a lo que tú le pongas aquí En volumen Le ponemos salir Vamos a ver otro cálculo Regresar También te puede calcular O dosificar el concreto Por bultos de cemento Aquí por un saco Resistencia 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado Tamaño de grava Ahora le voy a poner 1.1 y media Humedad Semi húmedo Y arena Le voy a poner De mina del valle de méxico Bote recomendado 18 Desplazamos hacia arriba Le ponemos calcular E inmediatamente nos arroja los resultados Esta es la ventaja Porque al instante Tiene los resultados De la dosificación Para tu concreto Aquí te muestra A detalle Lo que necesitas Por ejemplo Para un saco 4 botes de arena 7.5 botes de grava 1.5 botes de agua O 18 litros Volumen aproximado 0.17 metro cúbico Volumen por litro 168 Y número de revolturas 6 Le ponemos salir Vamos a ver Otro cálculo Ahora puedes diseñar tu mezcla En este botón Lo primero que te pide Es el tamaño de grava 3 cuartos Tipo de agregado De río Yo le pongo de río Porque aquí es lo que se usa En esta región Volumen de bote 18 18 litros por bote Cemento Le pongo un saco Botes de arena Por ejemplo 3 4 Y 5 de agua Esto es aleatorio ¿Cuántos metros cúbicos Deseas fabricar? Aquí te va a decir Si es correcto Lo que tú estás poniendo De acuerdo a las proporciones Que tú tengas Yo le digo Quiero calcular un metro cúbico Vamos a ver Qué me dice El contenido de agua Es demasiado alto Utiliza menos agua Entonces Aquí ya te va guiando Para tu proporción Para tu mezcla Que sea la correcta Si te pasas de materiales Te va a mostrar una advertencia Donde te dice Lo que está de más Entonces vamos a bajarle aquí A la proporción de agua Vamos a ponerle 3 Para un metro cúbico También Calcular Podrías estar Podrías estar dosificando Demasiado agua El exceso de agua En las mezclas De concreto Provoca menos resistencia Mayor agrietamiento Y sangrado ¿Deseas continuar? Ya esto es bajo tu propio riesgo Le pones que sí Los proporcionamientos Aquí establecidos Son responsabilidad única Del usuario final O sea Son responsabilidad tuya ¿Deseas continuar? Sí Y aquí ya te muestra La dosificación De acuerdo A los volúmenes Que tú le dijiste De acuerdo Al material A la cantidad de materiales Que tú le especificaste Obviamente te hace una recomendación Te hace una advertencia Si considera Este formato Que los materiales O agregados Que estás proponiendo Exceden El límite Exceden la norma Y de todas maneras Te lo calcula Pero bajo tu propia responsabilidad Como te dije al principio Este formato Es importantísimo Es fundamental Que tú lo tengas Y te tengo una buena noticia Por tiempo limitado Puedes obtener gratis Este formato En la compra Del cuantificador de materiales Ya sea el premium O ya sea el cuantificador De materiales normal Te voy a dejar el enlace En la descripción Para que cheques el producto Y te lleves este formato Totalmente gratis Al adquirir Los productos Antes mencionados Este formato Inteligente Dosificador de concretos Te va a ser de gran ayuda Si eres contratista Si eres arquitecto Ingeniero Constructor Si eres estudiante También te puede ayudar muchísimo En todos los cálculos Que tú vayas a realizar Ya sea para un proyecto Ya sea que estés presupuestando O si eres encargado De comprar los materiales Con esta herramienta Te va a facilitar el trabajo Y vas a poder Comprar los materiales Y vas a evitar desperdicio Espero que te haya gustado Este video Y sobre todo Espero que este formato Te ayude En tu trabajo Te ayude en tu escuela En lo que lo desees aplicar Y te ahorre mucho tiempo Dinero Y mucho esfuerzo Nos vemos en el siguiente video Saludos ¡Suscríbete al canal!